Muy feliz, la verdad me parece muy bien que la municipalidad está apoyando el deporte y va a motivar a los muchachos a seguir practicando y para lograr más cosas. Esto ya es como un premio y un incentivo a seguir esforzándome y seguir lo que voy. O sea, se siente bien porque uno se esfuerza tanto para dejar en alto el nombre de la comuna y recibir esto se siente bien. La verdad es un aporte muy importante durante todo este tiempo que llevo practicando porque no me había tocado beneficios y siempre es necesario porque sirve para la implementación. Esto es algo inédito en nuestra comuna, primera vez que estamos entregando becas deportivas a través del municipio. Hicimos el esfuerzo a pesar de que económicamente no estamos bien, pero sí para nuestros jóvenes siempre vamos a estar abiertos a tratar de ayudarlos al máximo. Así que son 15 becas que se implementaron este año para estos jóvenes deportistas. Una es para que ellos sigan motivados con su disciplina, ¿cierto? Y salgan adelante lo más adelante posible, valga la redundancia. Y también para que así otros jóvenes se incentiven y este otro año podamos poder entregar una cantidad mayor de becas. Tenemos niños que un par de zapatillas, en su especialidad vale sobre 130 lucas, que es un valor súper elevado, por lo tanto muchas veces no se pueden costar esos valores o comprar ese tipo de implementación, que es muy necesaria. Por lo tanto, que en este caso el municipio les entregue una beca, ellos van a poder solventar en este caso el coste que tiene esta implementación. Así que muy agradecido en ese sentido y esto en realidad viene a premiar su sacrificio. Hay niños que acá en tiempos de pandemia, ellos no pararon de entrenar, ellos siguieron entrenando. ¡Gracias!